Encontramos unidos en un momento sin fin Porque de horas y pasos nos consideramos que este día Nunca acabamos de rir, que marcha debería llegar Pero la gente no responde La gente no responde La gente no responde Pero la gente no responde La gente no responde La gente no responde La gente no responde No responde No importa Pero no deja no responde Esa no se va No responde Esa no se va No responde Esa no se va No veo Si no se va Que se va ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!